Ya que encontraste el camino y el verdadero amor Él juró todas tus penas, pero te preguntas hoy ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Él me eligió Muchas veces me preguntaba, ¿por qué Jesús se humilló? Si era el Hijo de Dios, ¿por qué tanto se quebrantó? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a mí? Él nos amó Si somos nada, delante de Dios somos nada Y aún Él nos amó, entregó a su Hijo para morir en la cruz Si somos nada, tienes que entender que somos nada Y Él sigue siendo fiel, y si le amas a Él estoy seguro que te amará Si no encontraste el camino Ni el verdadero amor, no encontraste nada en tu vida Por eso te preguntas hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que tanto me amó? Si somos nada, delante de Dios somos nada Y aún Él nos amó, entregó a su Hijo para morir en la cruz Si somos nada, tienes que entender que somos nada Y Él sigue siendo fiel, y si le amas a Él estoy seguro que te amará Si somos nada, delante de Dios somos nada Y aún Él nos amó, entregó a su Hijo para morir en la cruz Si somos nada, tienes que entender que somos nada Y Él sigue siendo fiel, y si le amas a Él estoy seguro Estoy seguro, estoy seguro que Él te amará Se termina la noche y no puedo dormir Y viene a mí un recuerdo Y solo pienso en ti Y es que no puedo entender ¿Por qué llevaste mis pecados? En tu propio cuerpo Para salvarnos Ya no quiero nada para mí Ya lo tengo todo Por fin hoy pude sentir Tu amor, tu amor Yo que del volcón nací Y que ahora nada soy No puedo entender ¿Por qué tuviste por mí? Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor Tu amor Sé que tú a mi lado siempre estarás Pues dice tu palabra que no me dejarás Pero no puedo entender ¿Por qué llevaste mis pecados en tu propio cuerpo? Para salvarnos Ya no quiero nada para mí Ya lo tengo todo Por fin no olvidé sentir Tu amor, tu amor Yo que devolvó nací Y que ahora nada soy No puedo entender ¿Por qué tú viste por mí? Tanto amor No puedo entender ¿Por qué llevaste mis pecados en tu propio cuerpo? Para salvarnos Ya no quiero nada para mí Ya lo tengo todo Por fin no pude sentir Tu amor, tu amor Yo que devolvó nací Y que ahora nada soy No puedo entender Porque tú viste por mí Tanto amor Tanto amor Tanto amor Jesús estuvo por nosotros Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tu viste tanto amor Tu viste tanto amor Amor Te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh el pasado ayúdame a navegar Señor contigo yo quiero estar ayúdame a navegar Señor contigo Señor contigo Señor contigo yo quiero estar naufragando naufragando no quieres nadar con Dios cada vez todo va peor tus amigos te dejaron ya sos una decepción es que no quieres entender que Jesús por ti murió que Jesús por ti murió naufragando sobre el mar el que tú mismo has inventado no tienes fuerzas para luchar más yo voy navegando y sé que al final todo será mejor no habrá tristezas ya no habrá dolor con Jesús en el corazón no quieres nadar con Dios cada vez todo va peor tus amigos te dejaron ya sos una decepción es que no quieres entender que Jesús por ti murió que Jesús por ti murió naufragando sobre el mar el que tú mismo has inventado no tienes fuerzas para luchar más yo voy navegando y sé que al final todo será mejor no habrá tristeza ya no habrá dolor con Jesús en el corazón naufragando sobre el mar el que tú mismo has inventado no tienes fuerzas para luchar más yo voy navegando y sé que al final todo será mejor no habrá tristeza ya no habrá dolor con Jesús en el corazón estoy aquí recordando mi pasado y puedo ver que todo tú me has dado pues tu amor cautivó toda mi vida y tu calor cubrió mi piel vacía por eso por eso yo quiero más de ti Jesús te necesito quiero más de ti hoy mismo a ti me rindo porque quiero más de ti no importa lo que cueste quiero más quiero más de ti más de ti Jesús hoy estoy aquí ordenando mi presente quiero saber quiero saber lo que pasa quiero más quiero más de ti hoy mismo hoy mismo a ti me rindo porque quiero quiero más más de ti no importa lo que cueste quiero más de ti más de ti quiero más quiero más de ti Jesús te necesito quiero más de ti hoy mismo a ti me rindo porque quiero más de ti no importa lo que cueste quiero más de ti más de ti Jesús quiero más de ti Jesús te necesito quiero más quiero más de ti hoy mismo a ti me rindo porque quiero más de ti no importa lo que cueste quiero más de ti más de ti Jesús más de ti me rindo 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 El rostro erdo y confundido, una mirada vacía vivía el pobre Juan Se desahogaba en una botella, un poco de tabaco tampoco venía mal En esa esquina de todos los días, con esa barra de amigos, siempre, siempre era igual Pero de repente algo sucedió, cuando vino alguien y de Dios le habló Yo vine para darte vida en abundancia, y si me recibes, salvo serás Todos se asombran porque él no es el mismo, y se sorprenden porque Juan ya no es igual Lo transformó en el poder de Jesucristo, y ya dejó, dejó de ser el pobre Juan Y en esa esquina de todos los días, a esa barra de amigos, le empezó a predicar Pero de repente algo sucedió, cuando vino alguien y de Dios le habló Yo vine para darte vida en abundancia, y si me recibes, salvo serás Pero de repente algo sucedió, cuando vino alguien y de Dios le habló Yo vine para darte vida en abundancia, y si me recibes, y si me recibes, y si me recibes Salvo serás Salvo serás Como Juan En este mundo gris, el que vivas hoy, llorando estás, llorando estás No hay una explicación, para toda tu indecisión, llorando estás, llorando estás Y en lo oscuro de tu mente, no llegas a entender Que Jesús está muy cerca, y hoy lo puedes ver Todavía hay una razón, hay una salida solo para vos Con Jesús Con Jesús en el corazón encontrarás La más evidente claridad Cristo es el camino, vida y verdad Solo en Él la encontrarás No, no sufres más No, no sufres más Todo puede cambiar No llores más No, no llores más Hay una salvación Solo está en tu corazón No, no llores más No, no llores más Y en lo oscuro de tu mente, no llegas a entender Que Jesús está muy cerca, y hoy lo puedes ver Todavía hay una razón Hay una salida solo para vos Con Jesús Con Jesús en el corazón encontrarás La más evidente claridad Cristo es el camino, la vida y verdad Solo en Él la encontrarás Todavía hay una razón Hay una salida solo para vos Hay una salida solo para vos Con Jesús en el corazón encontrarás La más evidente claridad Cristo es el camino, la vida y verdad Solo en Él la encontrarás La encontrarás La encontrarás La encontrarás La encontrarás Tal vez se extraña tu guitarra que no suena Esa canción que tristemente se apagó La mirada permanente de un amigo Que para el cielo se marchó Unos que lloran sin pensar por qué te amaban Y otros que se preguntan por qué pasó Pero en mi angustia yo sé que dónde estás Estás mucho mejor que yo Ya verás, ya verás, ya verás Que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Esa dulce melodía que ferviente sonará Ya verás, ya verás, ya verás Que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Esa dulce melodía que Jesús preparará Te admiraba porque cuando tocabas tu guitarra Alababas con deseo el nombre del Señor De ti perdurará, ya verás, ya verás, ya verás De ti perdurará por siempre ese ejemplo Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Esa dulce melodía que ferviente sonará Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Una dulce melodía que Jesús preparará Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Ya verás, ya verás, ya verás Ya verás, ya verás Y algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Una dulce melodía que ferviente sonará Ya verás, ya verás, ya verás Que algún día ya en su gloria nos volveremos a encontrar Y en algún rincón del cielo nos pondremos a cantar Esa dulce melodía que Jesús preparará Llegó a una reunión de amigos, a una reunión muy informal Todos creían ver a él mismo, pero en su interior no, no era igual Porque había tenido un encuentro con Jesús Todos esperaban sus bromas y su vieja manera de actuar Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo y se sentía mal Pero había tenido un encuentro con Jesús Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor La gente le pregunta, ¿por qué en su vida cambió? Y él le dice enamorado estoy de Jesús Todos esperaban sus bromas y su vieja manera de actuar Todos creían que estaba preocupado, estaba enfermo y se sentía mal Pero había tenido un encuentro con Jesús Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor Enamorado está de Jesús y no puede callar de su amor La gente le pregunta, ¿por qué en su vida cambió? Y él le dice enamorado estoy de Jesús Y él le dice enamorado estoy de Jesús Y él le dice enamorado estoy De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús En mi cuarto pude oír una voz Una voz que me decía te amo Yo no sabía quién era Solo una voz pude escuchar Yo soy Jesús y te amo Morí por ti, me resucité Y quiero que tú mueras al pasado Y resucites a una nueva vida Se libre al fin con Jesús Se libre al fin, dale tu vida Se libre al fin y verás Que tu vida cambiará Con Jesús Si quieres escuchar esa voz Esa voz que te está llamando Deja que él abra tu puerta Y esa voz escucharás Yo soy Jesús y te amo Morí por ti, me resucité Y quiero que tú mueres al pasado Y resucites a una nueva vida Se libre al fin con Jesús Se libre al fin, dale tu vida Se libre al fin y verás Que tu vida cambiará Se libre al fin con Jesús Se libre al fin, dale tu vida Se libre al fin y verás Que tu vida cambiará Se libre al fin con Jesús Se libre al fin, dale tu vida Se libre al fin y verás Que tu vida cambiará Se libre al fin con Jesús Se libre al fin, dale tu vida Se libre al fin y verás Que tu vida cambiará Con Jesús 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 Gracias.